¡Hola niños y niñas! Les habla Miss Jerly de Español. Bienvenidos al mundo del saber. Hoy vamos a conocer sobre la oración. ¿Sabes tú qué es una oración? Son un conjunto de palabras con sentido propio. Es decir, una serie de palabras que posee un sentido completo. Ok, ahora conozcamos sobre las partes de la oración. La oración está compuesta por sujeto, verbo y predicado. Conozcamos qué es sujeto. Sujeto es de quien se habla en la oración. Puede ser un objeto, un animal o una persona. El verbo. El verbo es la acción que hace el sujeto. Como por ejemplo, saltar, correr, caminar, entre otros. El predicado. El predicado es todo lo que va después del verbo. Para completar y darle sentido a la oración. Muy bien niños, un ejemplo de la oración es el siguiente. El loro canta todas las mañanas. ¿Quién es el sujeto? ¿De quién estamos hablando? Del loro. Muy bien. ¿Qué está haciendo el loro? Cantando. Muy bien. Entonces, canta es el verbo. Todas las mañanas es quien le da sentido y completa la oración, que es el predicado. Entonces niños, a practicar para la próxima clase. Un besito. Bye, bye. ¡Mas gracias! Gracias por ver el video.